Es un día increíble aquí en Jalisco, vean el paisaje, el cielo está completamente azul, es una experiencia increíble estar en estos domos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, los saluda Javier Betancourt, soy el director comercial de Cosmotech. En esta ocasión nos encontramos en Zapotitán de Hidalgo, Jalisco. Estamos la verdad muy cerca de Guadalajara, a menos de una hora y estamos el día de hoy en este domo geodésico de 7 metros de diámetro para glamping que instalamos hace poco más de un mes con nuestro buen amigo Alfonso. Quiero que vean este video ya que vamos a iniciar una nueva sección que es hospedarnos en los glampings de nuestros clientes. Este es el primer capítulo Zapotitán de Hidalgo, no se despeguen. Y muy bien amigos, pues paso número uno, quiero que conozcan el domo y vean la vista que tiene. Durante este video vamos a estar viendo cómo es la experiencia, cómo es que nosotros construimos el domo, así que vamos para allá. Lo primero que tiene este domo es que es totalmente off-grid, totalmente independiente. Y ahorita van a ver cómo es que funciona el tema de la energía solar, que es cosas de las que principalmente nos preguntan. Acá tenemos el inversor, las dos baterías de litio. Tenemos por acá los paneles solares, cuatro paneles de 400 volts. Que nos ayudan a que sea totalmente independiente la energía eléctrica. Ahorita lo van a ver cuando pasemos a la parte de la noche. Tenemos muy buena iluminación en todo lo que es el exterior y el interior del domo. Esta es la vista que tenemos. De aquí se ve el amanecer directamente hacia nuestro domo geodésico. Por allá se ve todo lo que es la Riviera de Chapala. Se ve hermoso y también se ve hermoso en la noche. Ahorita lo van a ver. Aquí vamos a entrar ya a descansar dentro del domo geodésico. El buen Alfonso nos invitó a pasar la noche por aquí. Pero quiero que vean primero la terraza. Cómo está, está increíble. De este lado pusieron estas tablas para que tú puedas mantener tu privacidad. Tenemos aquí de este lado un asador que es a gas. Para que sea todavía mucho más práctico el tema de hacer. Si tú traes para hacer tu carne asada, tus hamburguesas, tus hot dogs o lo que tú quieras. Aquí tienes el asador de gas. Te hicieron esta barrita aquí con su tarjita para que puedas lavar. Todo muy cómodo, súper a gusto y con tremenda vista. Ahorita estamos en las tomas de noche. Ya vieron las de la mañana, se ven increíbles. En la noche están súper coquetas estas luces cálidas. Todo para un plan muy, muy romántico si vienes con tu pareja. Y de este lado también tienes tu asadorcito. Si te gusta más asar a carbón, tenemos aquí el asador con carbón. Tenemos aquí para que hagamos la fogata. Y listo, aquí para que te relajes este columpio que queda súper bien. Y con esta tremenda vista al domo geodésico. No hombre, la verdad es que es una lástima que no puedan estar aquí y ver el cielo estrellado. Se ve increíble. Son miles de estrellas, cosa que nunca tendrás oportunidad de ver en la ciudad. Aquí se ven espectaculares las estrellas. Así es como se ve la habitación en la noche. Tenemos una recámara súper amplia. Este es el domo de 7 metros de diámetro. Tenemos una cama king size. Los dos burós. La chimenea para poder calentarnos un poco en la noche. La vista panorámica. Nos pusieron aquí este telescopio. Ahorita me voy a entretener un ratito viendo las estrellas. La luna. Tenemos luna llena pero chiquita. Entonces vamos a ver qué tal se ve. Si te quieres tomar una copita de vino. Mientras tienes tu vista hacia la Riviera de Chapala. Te la pasas súper a gusto. Y como ya lo saben, tenemos un baño completo dentro de nuestra habitación geodésica. Vamos a que lo vean. Ahí estamos. Y aquí está. Tenemos nuestra regadera. Completa, de muy buen tamaño, con caída de lluvia. Tenemos por aquí nuestro lavado. Nuestro inodoro. Todo completo. Echando la carnita asada. También aquí echando la torta ahogada en bolsita. Así como nos enseñó nuestro buen amigo Alfonso. Nos pasó aquí el tip. En la bolsita. Ahora sí. La carnita asada, ¿no? Después de descargar todas las cosas. Vamos a comenzar aquí a prender la chimenea. Para calentar un poquito la recámara. No hace tanto frío. Pero de todos modos. Para que vean cómo funciona. Aquí ya está funcionando la chimenea. La verdad es que funciona bastante bien. Ya estoy empezando a sentir. Cómo mejora mucho la temperatura aquí del domo. No estaba muy frío. Pero ya con la chimenea encendida. Se siente súper bien. Empieza a calentar bastante la habitación. Y todo lo que está funcionando ahorita. Es con luz solar. De hecho. Están conectadas aquí. Dos lámparas. La lámpara central. Y me traje aquí para jugar un rato. Mi computadora tiene que estar siempre prendida. Conectada. Si quiero jugar. Tiene que estar conectada. Si no se descarga súper rápido. Y tenemos bastantes aparatos aquí conectados. Y funciona súper bien. Amigos. Les digo la verdad. Me gustó muchísimo esto. Esto. Cuando nosotros vinimos a instalar el domo. Esto el cliente todavía no lo hacía. Y a mí me pareció una muy buena idea. Porque tienes tu barra. Suficiente espacio para colocar todas tus cosas. Tienes estos muros. Que te van a dar privacidad. En caso de que tengas domos más cerca. Digo aquí no es el caso. Porque realmente la distancia. O la separación que va a haber entre cada domo. Va a ser bastante buena. Pero hay otros lugares. Donde los terrenos son un poco más reducidos. Donde estos dos muros. Te van a dar mucha privacidad. La gente no va a ver. Que andas cocinando. Ni que andas comiendo. Ni nada de eso. Y ya para que tengas tu vista. Y disfrutes del paisaje. Tienes esta parte abierta. Entonces. La verdad es que sí. Es muy buena idea. Lo que hicieron de este lado. Ya vamos a descansar. Y no sé. Queremos. Aunque no hay nadie. Pero queremos algo de. Privacidad. Vamos a. Cerrar las cortinas. Amigos. Buenos días. Pues ya nos venimos aquí. Despertando. Quiero que vean. El amanecer conmigo. Aquí ya vamos a empezar a tener. El amanecer. Ya que. Nos despertamos. Y queremos tener nuestra. Lista panorámica. Si ustedes también desean una cotización. Porque traen un proyecto de glamping. O les gustaría tener un domo como este. Aquí les dejamos los teléfonos. Donde nos pueden contactar. Mándenos whatsapp. Si están. Interesados en asesoría. Podemos programar. Ya sea una llamada telefónica. O una videoconferencia. Para poderles ayudar. En su proyecto. Los saluda Javier Betancourt. Hasta la próxima.